Tengo una vaca lechera, es una vaca cualquier La piratería no es diversión, es un crimen serio piratear canales de televisión acordando leyes de derechos de autor Para más información visita appbabytv.com Apaga tu tele ahora en este instante ¡Ey! ¿Estás soldado o qué? Te dijimos que apagaras tu tele, ¿y no lo hiciste? Apaga tu tele o si no te doy más castigos Los criminales están prohibidos en Telefe Telefe está hecho para argentinos buenos y no para criminales como tú que has plateado el canal de los míos Si no apagas tu tele, pues te vamos a citar para que estés cagado del miedo ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!